como estamos mi gente les voy a hacer un vídeo de cómo cambiar el híder core el híder core del que va enfrente son dos híder core los que lleva uno enfrente y uno atrás el de atrás yo ya lo cambié es el que va aquí atrás de bueno no se lo puedo enseñar pero bueno se los voy a un momento el híder core de enfrente son yo se los había enseñado ya de atrás que diga esas dos mangueritas va conectado al híder core de enfrente de atrás perdón y el de enfrente pues el vídeo que les voy a hacer que es cambiarlo porque en verdad que se yo compré las herramientas en casi que es mejor ir donde mi mecánico pero mi mecánico está largo es en georgia y pues estoy en casa y lo voy a buscar cómo hacer yo mejor con mi hijo que ando con mi hijo si tienes un hijo de ya grandecito y el mío tiene 13 pues mejor que venga y te eche una mano y lo busques cómo hacer tú por tu cuenta así que nada a ver cómo nos va bueno mi gente estoy cambiando el híder core el híder core que va aquí enfrente no voy a empezar quitando no voy a empezar el vídeo quitando los tornillos de aquí porque como miren un vídeo si no puedes quitar los tornillos que van aquí mejor ni lo o sea si necesitas como un tutorial para quitar los tornillos que van enfrente mejor llevar el camión al taller pero bueno lo más difícil que se me está dando por todos los lados es cortar la tapa está cómo vas a saber que es la original porque hay que cortar la como vas a saber cuál es porque aquí lo pone que es la gira el corte lo pone porque casi cometo un error de quitar la otra de quitar esta de esta está de aquí casi cometo ese error así que es esta pero esto es un vamos que te vas a acordar de todo el mundo cuando la estés quitando ya sabes lo que te quiero decir con eso pero bueno déjenme terminar de cortarlo y les muestro bueno mi gente y pues así es como luce una vez cortado ok así es como luce una vez cortado si ven como andaba esto perdiendo andaba liqueando de aquí y me di cuenta porque lo vi abajo de la alfombra que estaba rojo y pues ya ya sé que era lo pasé comprando no vale ni 100 dólares vale como 87 por ahí ahora lo que tengo que hacer es irme para afuera ya lo más duro está hecho ahora esto lo más duro cortar cortar esto ok ahora lo mejor que pueden hacer lo mejor lo mejor lo mejor desear haber visto que alguien me aconsejara que era lo mejor para poderlo cortar aunque parezca mentira esto una cosa de esto esta específica me costó 1.99 en harbour freight había comprado esta de aquí pero en verdad este es mejor lo único que lo tienes que apretar pues muy fuerte para que corte pero sí que corta sí que corta intenté con esto también nomás le hice un hueco para que me diera chance de empezar ahora solo tengo que estas dos mangueras que están aquí son las que le tengo que apretar ese clip con esto que está aquí y voy a usar esta de aquí en mi país nosotros le llamamos perras esto es para apretar específico para las mangueras de las mangueras con del radiador para apretar las mangueras valen 14 pesos cada uno específico para esto ahora lo único que tengo que hacer es sacar esas dos que están ahí quiero que sepan donde es que más o menos para que se hagan una idea donde es que va esto es lo del lo del agua aquí son esas dos que están ahí ni como perderse así que al lío ya saben que es muy difícil grabar y tratar de hacerlo pero más o menos les digo ya lo que hay que hacer así que déjenme terminar con esto bueno gente lo acabo de sacar las mangueras voy a mostrar aquí ahora ya las tengo desconectadas si ven ya están desconectadas ahora la manguera de arriba si la siguen la manguera lleva una llave esa llave que está aquí como que fuera una llave de agua esa llave sólo se cierra y la otra que es lo que le había dicho que sólo compré esto si yo quito eso de aquí aquí empieza a salir agua a chorro si ven que se cae un poco pero bueno con eso se lo pones y ya lo detiene ahora si ya lo puedo ir a por el otro lado y guiñarlo nada más guiñarlo meter el nuevo bueno ahora les digo allí adentro bueno esto es la manera de de sacarlo yo me ayudé con esto y así es que como sale si ven como salen ahora no más antes ok antes de de sacarlo antes de sacarlo del todo agarrar el nuevo y que entre de la misma manera porque las dos mangueras son diferentes así que ojito ojito con eso así que agarrar el nuevo bueno mi gente ahí estaría montado ahí estaría montado ya ahora un consejito esto entra muy o sea muy holgado no en ancho en ancho si tiene juego si ven tiene juego pero de arriba abajo entra muy holgado es decir que a la hora del corte si el corte ha quedado un poco mal yo utilice esto se los aconsejo porque para que no lo no lo vayan a a dañar el girer core así que le doy lo limo un poco de abajo lo limo un poco de arriba porque el corte no queda parejo ya saben que queda como como así entonces para afinar el corte y que te entre bien ahora una vez puesto ya voy a ponerle la tapa la tapa ahí con los tornillos que te vienen en la caja ya te los trae porque la tapa primero porque a la hora que le quiera montar las mangueras ahí atrás esto se va a hacer para atrás y no lo va a sostener y no lo va a sostener entonces primero la tapa y los tornillos luego lo de afuera acuérdense así que ya les muestro que ya saben lo difícil que es trabajar aquí de incómodo pero si que ojalá que se queden con la idea antes que nada esto es la tapa y esto trae un silo un esto que hay que meterlo que esto en verdad yo no sé ni la función que lleva el sileste pero bueno que se vaya aquí por dentro en la rendija eso que te queda y ya está y estos son los tornillos que trae que no se me no quería que se me pasara de menos quise ver por todos los lados como poner esto pero yo creo que en realidad que mucha gente ni lo pone y otros lo ponen pues a como quede así que vamos a usar la segunda a como nos quede ya le sigo mi gente y así es la manera que nos queda ya con el sil ese que es elástico metido lo pude meter muy fácil también con esto empiezo por un lado lo voy estirando un poco lo voy estirando un poco y lo voy estirando 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 y pues sin problema lo llegué a meter que pensaba que no iba a poder pero sí sí que alcanza alrededor a de todo nada ahora a ponerle la tapa con un tornillo bueno de los mismos creo que es el tt 25 creo que así que nada ahora se los muestro bueno mi gente pues ya está esto ya está terminado ahí están las dos mangueras ya puestas la llave que no se te olvide de abrirla dejarla abierta le quitas la esa la perra que le llamamos nosotros yo compré dos pero solo falta una tomar en cuenta eso y nada más ya lo otro es poner 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 las tapas ya esto está puesto los tornillos este sería el viejo esto sería el viejo que queda ya nomás tirarlo a la basura como estaba esto de en mal estado así que nada así que solo queda poner la tapa al camión y hasta el desorden pues claro tengo que limpiar guardar herramientas pero esto no lo voy a grabar porque como les dije si no puedes quitar los tornillos de aquí mejor ni sigas porque está cabrón incómodo cabrón 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 incómodo incómodo otra cosita que le iba a decir por dónde está esto de aquí les quería enseñar la manguera esa una de las mangueras estaba pegada pero como con el diablo y tuve que cortar el trocillo nada más el trocillo para no quitarla toda cortar y poner la misma y nada siempre pues con lo yo siempre tengo a mi equipo al que llamo para cuando tengo problema y le digo hey qué puedo hacer me pasa esto y esto y pues siempre siempre el plinio el lenin siempre yo tengo a mi gente que que lo llamo mi gente pero ya está ya se acabó la fuga del ya le repuse lo que se había lo que se había fugado y nada no nos vamos a seguir viendo pues en otro videíto más mi gente salud y y y y y y y